Renacer de las cenizas es lo único que le queda al Cerro de Cristo Rey luego del voraz incendio presentado el pasado viernes 31 de agosto donde más de 114 hectáreas se vieron afectadas por lo cual a través del plan estratégico Ave Fénix se pretende recuperar esta zona sembrando nuevos individuos arbóreos por lo cual Claudia Buitrago, directora del DACMA precisó que para obtener resultados se debe esperar a que llegue el tiempo de invierno Tenemos que esperar a que cambie el periodo climático estamos en época de sequía, tenemos que esperar a que empiece la época de lluvias esa época de lluvias va a empezar a finales de este mes, comienzos de octubre entonces nosotros los vamos a convocar a hacer unas siembras técnicamente coordinadas con el DACMA por grupos de a 300 personas y primero durante estas semanas de septiembre vamos a hacer un inventario de árboles los que tenemos nosotros en nuestro vivero los que hay en otros viveros los que nos va a donar el zoológico porque aquí solamente podemos sembrar especies de bosques ecotropical no podemos sembrar todo tipo de especies Asimismo el alcalde de Cali, Mauricio Armitage indicó que se dará un plazo de 15 días a la Secretaría de Seguridad para que capturen a los responsables de este lamentable hecho Mínimo en 15 días usted me tiene que tener en la cárcel a las personas que estuvieron metidas en este lío Los caleños todos estamos ligados de alguna manera con Cristo Rey de manera que es doloroso esto el mensaje a la ciudadanía es que entre todos tenemos que recuperar no solo el cerro sino cuidar el cerro Por tanto Andrés Villamizar, Secretario de Seguridad y Justicia aseguró que se identificaron a tres personas que podrían ser los responsables del inicio del incendio Tenemos tres sospechosos ya identificados hay testigos que afirman haberlos visto iniciar el fuego estamos en el proceso de ubicarlos y esperamos dar una muy buena noticia muy pronto de la judicialización de este criminal hecho que le causa uno de los daños ambientales más graves de la historia de Cali De esta forma el secretario precisó que entre las medidas de seguridad que se tomarán para esta zona estará a robustecer las torres de vigilancia implementación de patrullas por parte del ejército y máxima alerta por parte del halcón de la policía